La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Pues comenzamos rezando como nos acaba de decir el presentador Y encomendando al Señor de una manera esencial a todos los difuntos La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre Deja a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro mal de cada día Perdona nuestras ofensas Como aquí es nosotros perdonamos a nuestros ofrendes Una parte que extrae de la bendición y líbranos del mal Amén Pero no podemos iniciar este pregón sin tener un recuerdo especial Para las madres Estamos en el Día de las Madres Felicidades a todas las que estáis aquí presentes Y felicidades a todos porque todos somos gran fruto y obra de una madre Y también queremos mirar a nuestra madre del cielo La Virgen María A ella la felicitamos también con el rezo de Regina Che Reina del cielo, alégrate, aleluya Porque el Señor a quien mereciste llevar Resucitó según su palabra Ruega al Señor por nosotros Gózate y alégrate Virgen María, aleluya Porque verdaderamente ha resucitado el Señor a quien le dio Oremos, oh Dios que por la resurrección de tu Hijo Nuestro Señor Jesucristo Te ha asignado llenar el mundo de alegría Concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María Llegar a alcanzar los gozos eternos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Santísimo Cristo de Chancales Ruega por nosotros Amén A continuación Don Juan Carlos Linares Calderón Pregonero del año anterior Tendrá el honor de presentar al pregonero de este año Don Joaquín Riquelmos Montoya Bueno, buenas tardes a todos Ya ha pasado un año Y estamos aquí de nuevo para comenzar una nueva romería de Cristo de Chancales Hace un año, ahora, yo os decía que en mi opinión Las personas estamos hechas de tiempo y de paisaje Somos la experiencia del tiempo que hemos vivido Y en cierta medida también somos el reflejo del espacio en el que lo hemos hecho En el caso de nuestro pregonero El paisaje Ese entorno en el que ha vivido Es sin ninguna duda Un entorno cofrable Don Joaquín Riquelmos Montoro Es hermano De el perdón Y del silencio Y de la borriquilla Y del resucitado Y del santo sepulcro Y de caridad y salud Y por supuesto de la sagrada lanzada Todas ellas cofratías tiernenses Y también de María auxiliadora Y el Cristo del amor De la ciudad de Martos Yo creo que debería plantearse añadir La cofradía del Cristo de Chancales A esta buena representación de hermandades Con las que ya cuenta En todas estas cofradías Siempre ha tenido una notable implicación Y me gustaría destacar Que ha sido pregonero De la hermandad del resucitado En el año 2011 También fue pregonero De caridad y salud En 2019 Y muy recientemente De la congregación Del santo sepulcro En el año 2023 Y de hecho también Ha sido el presentador Del cartel De la semana santa de Jaén En este mismo año 2024 No obstante Quiero destacar Su especial implicación Con la cofradía del perdón En la que comenzó Hace ya Algo más de 37 años Y la especial devoción Que tiene hacia el Cristo del perdón En esta cofradía Ha ocupado numerosas responsabilidades Desde fundar y liderar El grupo joven Hasta ocupar Diferentes cargos En la junta de gobierno Como los de fabricano general Secretario general Y llegando a ser El hermano mayor Durante 6 años En esta hermandad De hecho Recibió la insignia de oro De la hermandad del perdón En el año 2010 De lo cual Seguro que se sentirá Tremendamente orgulloso También quiero destacar Su implicación Con la cofradía De la Sagrada Lanzada La cual Está mostrando Un crecimiento Muy notable En buena medida Gracias al Buen trabajo Que están haciendo Todas las personas Que llevan Su junta de gobierno Y también quiero aprovechar Para agradecerle Desde aquí Que acogiesen la imagen Del Cristo de Charcales En la capilla De la Reina de los Ángeles Cuando este Tuvo que ser trasladado Desde su ermita Para la realización De diferentes obras Actualmente Él es el secretario General De la agrupación De cofradías Y hermandades De la ciudad de Jaén Desde la que También debemos reconocer Que brinda Un apoyo fundamental A cofradías pequeñas Como es el caso De la nuestra Y no poca paciencia Con los diferentes Trámites administrativos Con los que Ocupamos su tiempo En numerosas ocasiones Sin embargo Aunque he comenzado Mi presentación Situando Intencionadamente A nuestro pregonero En medio de un paisaje Eminentemente Cofrade Yo creo que lo más aceptado Sería decir Que su paisaje Es la iglesia La iglesia Pero Escrita con mayúsculas Joaquín Tiene una gran Implicación Con la iglesia Y Colabora De manera Permanente Con el obispado Y Con otro tipo De instituciones Además de ser Coordinador De catequistas De comunión Y el mismo Actuar como catequista En nuestra parroquia Hacer de consejero De asuntos económicos En nuestra parroquia Ser miembro Del consejo parroquial De Cristo Rey O de la Inmaculada Y San Pedro Pascual Etcétera También me gustaría destacar Que tiene una dilatada trayectoria Como miembro de la Adoración Nocturna De la que recibirá este año La insignia En reconocimiento De su veteranía Y de su constancia Por eso Quiero terminar mi presentación Concluyendo Que nuestro pregonero No solo es un cofrade Sino también Un hombre de iglesia Un servidor Y Aquí Me gustaría recordar Una frase Del Evangelio de Mateo Que dice Por sus frutos Los conoceréis Por sus frutos Los conoceréis Esta frase Viene A decir Que Debemos juzgar A las personas De manera directa Debemos juzgarla Observando El fruto Que viene De sus vidas Y De sus acciones Por lo que hacen No por lo que aparentan O por aquello Que dicen hacer Y digo esto En el sentido De que el ámbito De las cofradías Tiene multitud De aspectos positivos Y siempre hay en ella Gente comprometida Y trabajadora Pero También hay en ella Algo de apariencia Así que A los verdaderos cofrades Por sus frutos Los conoceréis Por su compromiso Y por su trabajo Como Es el caso Que hoy Me ocupa Sin más Os dejo Con nuestro 36º Pregonero Don Joaquín Enrique El de Montoro Que creo que es un ejemplo De cofrade Que Muestra Que Eso El ser cofrade Consiste en acompañar A Cristo O a la Virgen En las profesiones Pero a la vez Dejarse acompañar por ellos El resto de los días del año Muchas gracias A continuación La hermana mayor Hará entrega Don Joaquín De que me Montoro De la medalla De la cofradía Amanece En la bella Ciudad de Luz Mayo está a punto De alcanzar Su meridiano Jabalcúz No luce hoy Montera alguna La fuente De la peña Y el ojo del buey Lucen sus mejores galas La siempre bienvenida Lluvia reciente Hace que Cristalina Discurra el agua Entre sus ricos Y peña Ser calmada De campos y olivos Y también De nuestros pantanos El corazón Y el sol Se rinden hoy A una presencia De Cristo La mujer Que un día Se hizo claver Y amor Regala un puñado De los mismos Al pequeño Crucificado Los olivares Que te rodean Estiran su rama Y sueñan Con generar oro verde Allá por el invierno De cada año En competencia Con el metal Dorado De tu presencia Alzamos bajo el sol Una oración Por el señor Del charco Y del arroz Comida bendición De Dios Que en los campos Más tarde Degustarán Los jaeneros Una vez más Una imagen Como dijo El padre Esplugues Va a ser Biblia De la gente Sencilla Y canal De comunicación Más cercano Del pueblo Para llegar A Dios Como tantos años Todo aquel que pudo Inclinará su rodilla A tus pies Con sentimiento profundo Y hoy verá Un Cristo Sin espina Que mira En nuestro cielo Pintado de mar Un Cristo Menos doniente Que el que Contemplamos Semanas atrás Por nuestras calles Atrás quedó La pasión Y muerte Del Dios Hijo Pero también Su resurrección Esa puerta Jubilar Que traspasamos Cada año Para ver Como las hermandades De gloria Honran con banderas Tambores Y aire de fiesta A la madre de Dios Pero también A un Cristo Como el nuestro Que de promesa De vida Ha pasado A ser La vida misma Por tanto No pueden esconderse Que en hace Una semana Portábamos Trajes de estatutos Portábamos Cidiales O iban Vestidas de mantilla O quien se ajustaba A su costal Que verdadera Es la frase Que dice Una hermana mayor De vuestras hermandades Cuando afirma Que no hay gloria Sin pasión Ni tampoco Pasión sin gloria Y así Desde la Alameda O Valparaíso Desde la Alcantarilla O el Tiro Nacional Desde Peña Mefécita A la Glorieta La Victoria O la Magdalena Desde Elegido De Belén San Felipe O San Bartolomé Desde San Vicente De Paulo O San Juan El Valle O el Azahar Fuentezuelas O Boulevard Suben los Genenses Hasta la Frontera Sur de la Ciudad Que paradójicamente Hay que escalar Para coronarla Para encontrarse Con el amor Que nunca traiciona Fuente dado a Clara Que nunca los abandona Yo hoy día Y aún me pregunto ¿Por qué me asusté Cuando nuestra hermana mayor Hace algunas semanas Me propuso pregonarte? Sería por mi pequeñez Ante tu grandeza Sería porque nunca presenté Más que un cartel de gloria De nuestra ciudad Sería porque mi ceguera En esos instantes Me hizo Que no viera Que al fin y al cabo Se trataba de pregonar A este Cristo Que ya me es tan familiar Y que hasta ha compartido En singular y bello diálogo Espacio con mi reina De los ángeles O sería que los celos Me embargaban Al no poder haber sido Aquel Vicente Siglos atrás Que desafiando a la tormenta Se encontró esa cruz En un charco Prólogo y prefacio De la devoción actual Ni mis manos Fueron las que levantaron Una ermita Epicentro actual De una gloriosa devoción Ni haber tenido El talento De dibujarla A su pie A una dolorosa Recreando Un precioso calvario Donde estaba Atmater Siempre al cuidado De su hijo Primer sagrado De la historia Cuando llevó En su vientre Al rey de reyes Tal vez sería Porque mi indigno Pecho No acuno A este Cristo Pero con sinceridad Te pregunto ¿Quién soy yo En mi pequeñez Para pregonaros? Sea amado Pero quizás No expresaros Cuanto Me gustaría saber Hacerlo con palabras De terciopelo Oraciones de seda Y versos encantados Amados señores Charcales Quiero seguir Teniéndote como amigo Porque eres El que más me conoce Eres mi sustento Y apoyo en el camino Nunca me traicionas Tu amistad Es leal E inquebrantable No me hace falta Meter mis dedos En tus llagas Como santo Tomás Para saber Que vives Como lo prometiste Eres mi maestro Porque tienes Respuestas Para todas Mis preguntas Y todas Tus respuestas Son verdaderas Eres mi camino Ideal Que con la fuerza De tu palabra Puedo hallar Mi destino Caminar Sobre el fuego De mis miedos Soforcar la tempestad De mi zozobra Por eso Hoy pago parte De mi deuda Contigo Porque quiero Proclamar El fervor De tus devotos Y porque quiero Anunciar Que Jaén Aparte de tierra Mariana Es la cara De Dios Reflejaré Porque eso No puedo evitarlo Que soy cristiano Antes que tu frade Gracias a la educación Que me regalaron Mis padres Y la formación Adquirida En mi hermandad O hermandades Un pregón Es un anuncio Y eso es lo que Voy a tratar de hacer Un anuncio De los que en apenas Una semana Estaremos viviendo Por los pagos Y calles De estas zonas De nuestra ciudad Del santo reino A ti Señor de Charcales Del cual me apodero Y del privilegio De pregonar Te meta tu alcaldía Me encomiendo En ti pongo Mis manos Mi verbo Y mi corazón Porque quiero compartir Con estos mis hermanos Los que me inspiran Solo te doy gracias Por haber llegado a mí Como la alborada Tras la madrugada Como un suspiro Sin final Como una estrella Que llegaste del sol Y mi alma A ti se abrazó Como un sueño Radiante De luz y color Porque cambiaste al mundo Con tu amor Y humilde aquí Me veo hoy En tan gozosa Tribuna Abrumado por mis carencias Pero colmado Con la fortuna De poder En esta mi tierra Dar testimonio De mis creencias Y anunciar A los cuatro vientos Que en Jaén Otro domingo De fiesta Brilla como luz De candelero Y huele a rosa Fresca Gracias Cristo Porque al evocar Tu nombre La luz se hace brillo Jazmín el aire Geráneo en las espinas Y gracias Señor Por ser alivio De mis penas Esperanza Y consuelo Por que a tu lado En mi tierra Te contemplo Y veo al mismo cielo Gracias Señor Por fijarte En este humilde cristiano Por poder ser Hoy tu vocero Gracias Porque un día Fuiste mi cuna Tierra del santo rostro Y ciudad del santo reino Y poder gritar Hoy a los cuatro vientos Que soy Genense Y jaenero Querido don Raúl Párroco Capellán Y consejero De nuestras hermandades Muchísimas gracias Por tu compañía Siempre Zuri Hermana Vicepresidenta De la agrupación Lo mismo te digo Me siento muy honrado De tenerte aquí Hermana Mayor Junta de Gobierno Muchísimas gracias Por haberlo acordado de mí Y la verdad Es que es un honor Estar aquí En esta tribuna Pese a que Con poco tiempo Lo pediste Pero bueno Juan Carlos Presentador Muchísimas gracias Por el cariño Que en esa presentación Has puesto Me salto Mis poquitas virtudes Muchas gracias Saludo también A los hermanos mayores Representantes De otras Cofradías Y hermandades Aquí presentes Y en particular A mis hermanos De la avanzada Con su hermana Mayor al frente Anteriores pregoneros Hermanos y hermanas Páciles Cofradía del Cristo Nada se pondrá Bríndase mi alma De tu belleza Su altar Su altar de culto Primorosamente adornado Pronto derramará Para el trío del Señor Incienso y olor a cera En breves días Franqueará la puerta De la que podríamos Evocar como la Porchíncula De la fuente De la peña Fuera Jaén Esperándote Anhelándote Queriéndote Amándote Presto a musitar Dar un deseo Y una oración Y tú deseando Recogerlas todas Y por encima De todo Principado Potestad Fuerza Y dominación Y por encima De todo Nombre conocido Apareciste tú Entraste en Jerusalén Entre víctores Sabiendo tu drama final Por levantarnos De lo más profundo Y colocarnos En la casilla De salida De la limpieza De nuestros pecados Manso Humilde Sin fuego De artificio Y por nuestra parte Intentando Captar a aquel Dios Que nunca puede ser Totalmente Captado por nosotros Nuestra piel Tenida del color Escarlata Del pecado Se apretó A colorearse De ese no color Que es el blanco De la nieve Mediante el bautismo Bendito El que se manifiesta En nombre del Señor En ese momento Bendita Sus cinco llagas De las que rotaron Sangre y agua Estamos en la antesala De una fiesta De la cruz En tiempo de gloria Ya apuntamos antes Que no hay nada De contradicción En ello Y es que esta cruz Iluye tinieblas Y restaura la luz Quien te tiene a ti Cristo de Charcales Tiene el mayor De los tesoros La excelencia De los bienes Que en la mila Esta cruz Sabe que sin ella Tú no habrías sido Crucificado Sin ese bilacto La fuente De la inmortalidad De tus cinco llagas No habrían soltado Los elementos De la purificación Que regaron El árbol De la vida El árbol De nuestra vida Vida de plenitud Tu triunfo Trasciende Las leyes De la historia Y es la parte Central Del mensaje cristiano Nuevo Adán Que domina El pecado Fuerte de la nueva Humanidad Que camina Con él Hacia la eternidad Ya lo dijo San Pablo A los colosenses Cuando aparezca Cristo Vida nuestra Entonces también Vosotros Apareceréis Curiosamente Junto con él Cabeza y primero Entre los hermanos De tu resurrección Que no puede ser Para nosotros Un mero dogma O enunciado Sino que es el motivo Y supremo principio De una nueva forma De vida La pascua Recientemente celebrada Es como dijo Recientemente Nuestro obispo Don Sebastián Plenitud de vida Alegría perfecta Esperanza segura Purificación profunda Compromiso renovado Y amor desbordante Por todo esto Podemos mirar A nuestro Cristo De Charcales No con miedo A su muerte Sino con la alegría De la reconstrucción Del templo En la preciosa noche Que enlaza el sábado santo Con el domingo De resurrección Cristo vive No al lugar A la tristeza Seamos nosotros Como Pedro y Juan Como los dos De Emaús Seamos sonrisa Y alegría Más que nunca En cada romería En honor al Señor Para con nuestros hermanos Cristo nos sostiene En nuestro sentido Esperanza e ilusión Claro que aparecerán Problemas Desilusión Y desesperanza Pero en esos instantes Miremos la gloriosa Cruz del Señor Que todos nuestros días De la vida Sean bajo la mirada Del Señor De Charcales Un nuevo Tercer día Cristo es el amigo Que aparece siempre En las noches De la soledad Aunque camine Por cañada Oscura Nada temo Porque tú vas conmigo Nos dice el Salmo Y no temas Aunque la tentación Te venza Y haga que Abandones a tu Señor Él no te abandonará Jamás Y si Cristo Hermano Te tira para ti ¿Por qué no vas A hacerlo tú Para los demás? Cristo nos perdona Siempre Por tanto Muy mal Hemos de orar Para no estar Un día con Él En el paraíso Y esto De incluir Postrarse En el Señor En su ermita Y pedirle perdón Por ti mismo Paciencia Con tus limitaciones Y fallos Y después Extensor Hacia los demás Del perdón Y la paz Con Jesús El amor Nunca muere Su amor Es eterno E incondicional Lo merezcamos O no Es un amor Hasta el extremo No tenéis más Que mirar la cruz Y veréis ese extremo Y mira que la muerte Es pertinada Que brillera Mirad alrededor Guerra Terrorismo Matanzas De inocentes En el seno materno Enfermedad Hambre Pero todo Tiene superación Críticas Sembrando la concordia Donde haya discordia Dispondrá Para poder seguir En la brecha Hasta que el último Enemigo a aniquilar Sea la misma muerte Os estaréis preguntando Si no me he equivocado De género Y he pasado De pregonar Sermón Entiendo que no Porque estando Pregonando a un Cristo Es muy fácil De hablar de Jesús Porque este De charcales Es Jesús Porque a Él Se le pueden aplicar Todas las virtudes Y atributos E incluso más De las que he querido Narrar Y porque encima Es nuestro Señor De la fuente De la peña Y concurre la circunstancia Que es la frontera Entre la pasión Y la gloria La noche Y el día Y de su presencia Se saca aire de fiesta Verbena Y romería De presencia Y algarabía Para apostar al mundo Que un cristiano Puede Y debe estar Alegre Siguiera Aunque un crucificado Es más grande Su amor Que la muerte Es más fuerte Su cruz Que la guadaña Grande es tu cruz Señor Por ser origen De bienes Preciosa Por ser Trofeo Del mismo Dios Porque en ella Quedó herido De muerte El mal Gloria Y exaltación Del Señor Porque eres Cali Rebosante Que solo Contiene el bien Que engendra Vida Que da luz Sin sombra Cuenta del paraíso Donde todos Tenemos cabida Liberador De la esclavitud Fuente de incorrupción Que aleja La corrupción Ancla de la gloria Que aleja El deshonor Refugio Del nuevo Adán Coronación De mártires Santificación De santos Huida Del hombre viejo Y refugio Del nuevo hombre Guía Para llegar Al apisco celestial Bastón Para atravesar Los rojos mares De nuestra vida Para huir De tierras hostiles Y entrar en las calles Donde se le gusta El manal Y salvo conducto Para poder estar Con Cristo En el paraíso Bendita sea Esta cruz Que te cobija Señora de Charcales Bendita sea Por siempre No pretendo En este prebón Impartir una lección De historia Que sobradamente Conocéis Y que en anteriores Pregones Ilustres oradores Al explicarlos Pormenorizadamente Pero tampoco Me sustraeré Al alma Para despinzalara Y es que En su origen La romería Era realizada Por agricultores Y ganaderos Poco a poco El resto de la población Se fue incorporando A la misma Hoy la gente Se aglutina En este paraje Preparando preferentemente Es arroz caldoso Plato que da Sobrenombre A nuestro señor Capozadía Organiza A las puertas De la ermita Esa misa Donde estandarte Y bandera Ondean al viento Para iniciar Posteriormente Su recorrido Hacia las calles Del barrio De la glorieta Y finalmente Regresar a la ermita Siempre con la compañía De la música De la banda municipal Y de muchas Cofrederas de gloria Que deberían ser todas Como debieran Acompañar A tan ilustre Jienense Todas las hermandades Pasionistas De nuestra ciudad No sabéis Que alegría Me dio la hermana mayor Cuando me confirmó La recuperación De la entrada A esta residencia De mayores Para que las voces De los que se asomaron Ya al invierno De sus vidas Interpreten Alegres canciones Al señor Y le regalen Inacabables vítores Resonarán En el aire Canciones Que rezan así Viva la fuente De la peña Viva los olivares Viva el Cristo Del arroz Viva el Cristo De charcales Nuestras retinas Retienen aún La petalada Con que se use Que hará Al señor La de los que Con sus débiles manos Lanzan con cariño Flores y oraciones Dialogan Con el Cristo Que las recoge En el más puro Diálogo de fe Que contemplar se pueda Me vaya a permitir Que estas líneas Se tornen Dedicatorias A dos personas Que son las que Desde la fecha En las que Por aquel entonces Grupo parroquial De la Sagrada Avanzada No estaba aquí En la parroquia De la Inmaculada De San Pedro Pascual Más y mejor Hemos conocido Muchos cofrades Han tenido la honra De ser depositaros Y transmisores De la devoción Al Cristo de charcales Desde el siglo XVII Al cual un autor Se llama Al siglo XV Y desde la probable Constitución más moderna En 1885 De la cofradía Y las vicisitudes Que hacen que en 1947 Se realice La imagen Que hoy procesiona Pero con el hándicap De una pandemia Que a tantas vidas Se llevó He conocido Dos luchadores Uno con mucha experiencia Y que han sabido Llevar a estas ciudades De cerca De la presencia Real del Señor De la Eucaristía La otra Con la fuerza De la juventud Y el empuje Atrevido Sé que muchas veces No han encontrado Respuestas Esperadas En los mismos cofrades Pero gracias Olga Y gracias Rafa Por haber sido convencidos Hijo del Señor De charcales De haber sido generosos Anfitriones De los que a él Nos hemos acercado De habernos enseñado A carrer Al entrañar Y crucificar Donde se hace buena La frase De que perder Es ganar Y morir Es vivir Y felicidades Por tanto Salir Y atrevimiento Por tanto Amor a Dios Mi pregón Va por vosotros Tenemos pues la obligación Como cristianos Como cofrades Y como jienenses De seguir regalando La devoción A esta figura Al acud Donde se pintara Al Cristo de charcales Bajo la iconografía De la buena muerte Con el retrato De una dolorosa A sus pies Como podría faltar La presencia De la madre de Dios Benditas madres A las que hoy Especialmente Recordamos En este domingo De pregón Benditas por lo que Nos dieron y nos dan Benditas por habernos Regalado el amor A cada uno De nosotros Y benditas Las que decidieron Un día ser Con hijo De un ser humano Y respetaron su vida Desde la concepción Hasta el parto Ignorando culturas De muerte Y abrazándose A la cultura De la vida Debemos honrar Tu nombre Ser testigos De tu cruz Señor Poner en tu nombre La otra mejilla Amar al prójimo Perdonar a nuestros enemigos Socorrer a quien sufre Las penas de la droga El paro El desarrollo Y la violencia Tenemos en este tiempo De gloria Del pregonar Aleluya Por la resurrección Del injustamente Condenado Por nuestra justificación Quitemos las espinas Y pongamos flores Venir y vamos Todos con flores A torcidas Para la madre De Dios ¿Cuál es nuestro Saludo a ti? Santihuana ¿Cuál es nuestro Emblema? La cruz Pero no una cruz De suplicio Mortificación Martirio Carga Calvario Olosa No una cruz Que dé pánico No una que nos lleve A un valle De lágrimas Sino una cruz Que nos haga Acariciar Un valle De esperanza Como la brisa Que nos refresca Cada segundo Domingo De mayo Cruz de triunfo Cruz de amor Porque con esos ojos Y esa mirada Solo podemos amarte Guía de nuestros pasos De hombres y mujeres Viento que señala La dirección Al puerto De la vida eterna Cruz de amor Porque nadie nos ama Como él nos amó Pero de quién hablamos Cuando mentamos Hombres y mujeres De los anderos De los capataces De los que ceras manos Alumbra en tu camino De los que depositan Su ofrenda Floral a tu planta De los que revoltean Banderas Golpean un tambor O la ambito Leal Cristo De charcales A germense de a pie De anónimos cristianos De su junta de gobierno La actual La saliente Y las que estén Por llegar Quisiera coger Señor Un manojo De rayos de sol Para que en tu presencia La luz sea De eterna primavera Y olvidar así Los días de color Gris y tristeza Y así poder llevar Tu presencia Ante quien de ti Se obtuviera Fíjate cuando llegas A tu barro Cada domingo de mayo En los balcones Y en la acera O fíjate Quien en el invierno De la vida Desde una residencia Tu mirada Se obtuviera Aquellos que no pueden Ir a tu capillita Porque en Jaén No solo dentro De tu templo Se te venera Se señor Que en el sagrado Todos los días Nos espera Para que vayamos A robarte Cada vez que queramos Jaén te soñó Señor de Chartales El verde mar de oliva Fue la alfombra Que te acogió La muy noble Ideal Abrió sus puertas Para que quien Descendiera un día A la ciudad Para socorrer A nuestros mayores Tuviera su contapunto Con marchamos De gloria Las torres De la catedral Fueron notabias De fuerza Y fe Imprenadas Con el aroma De sólidas creencias Que en torno A ti señor Se manifestó Bendita esta ciudad Que recorre Tu camino vital Que reza contigo Para no abandonarte En el cuerpo De la entrega Y la traición Que es tu cilineo En las caídas Que aprende Tu lección Como maestro Que pone Sus oídos Para impregnarse De tus siete palabras Que adopta Como verdadera Tu cruz Tu humilde cruz Que sueña Sus moradores Ser Con ser El lima De cada día Y poder pedirte El pasaporte Para estar A tu diestra En la hora Del juicio final Que son portadores De tu sepulcro Mientras las mujeres Generas Son planideras Acompañando La soledad De tu madre Y es que Nuestro particular Monte Calvario Donde reina La cruz Que cristiano Antes de ser De defendida Soñamos Con que las aguas Del costado De Cristo Sean siempre La recreación De nuestro bautismo Y queremos Ser flores Que te acompañen El día De tu victoria Pasando Del rojo sangre Al blanco Inmaculado De tus ropajes Como una acuarrera Del color Solo soñado Por ángeles Y presente El día De tu transfiguración En el monte Tabor Y después Tú Señor De Chartales Mirado A los cielos Escasamente Duriente Y ese detalle Que nos descubriera Hace unos días Otiendo el pregón De gloria Dijan a ti Con amor Que muchos Sean tus servidores Que sigan Del velado En tu pasión Que tus cofradas Sigan entregándose En plena de anero Para ganar Tu corazón Para que un día Resuciten en el cielo Acogidos Por tu perdón Que sea su refugio Cristo amado Un grito El silencio De tus labios Curadas Las heridas De tu cuerpo Sagrado Y que siéntan El alivio De tus dulces manos Y en el momento De la partida Sean nuestros pecados Perdonados Y cuando llegue El ocaso De la vida Tengamos Un sitio A tu lado Despierta Jaén En esta bella Mañana de primavera Entre cantos De jilguero Y grisa mañanera El sol Irrumpe Con firmeza Desrochando Destellos de luz Y fragancia De esperanza Jaén ya sabe Que ha de buscar El paraje Donde una rosa Espera Rociada Agua fresca Son los olores De antaño Que hacen perder La mirada Y rescatar De los recuerdos La niñez Que ya se fue Hoy nuestra ciudad Y los cofrades Honran a aquellos Campesinos Que con fe Aseguraron Verse libres De cólera Gracias al Señor Algunos de ellos Se situarán En la sombra Donde se esconden Los rincones De su alma Otros llorarán Lo perdido Tal vez otros Darán gracias Por lo recibido Pronto la zona Será costumbrismo Puro Una acuarela Donde el cielo Quisiera defender Para ser Aureola Del Señor Por estos pagos De la fuente De la peña El contestable Don Miguel Lucas de Iranzo Corría osos En honor A Don Enrique IV De Castilla Y por la Empinada roca Sobreviven A un resto De la emita De Nuestra Señora De la peña Que cuando se ilumina Por la noche Huele a encanto Y misterio La misa Alegremente cantada Anteceda La procesión Antaño Portado El Cristo Por labriegos Tamborileros De la bandera Coética Ballista Ojo lleno En su mente Tantos ruegos Tantas plegarias Y que con creces Haga devolvernos Tanto amor Mi voz Debe ir apagándose Todo lo pensado Está dicho Y todo lo dicho Está pensado ¿Por qué llegué Hasta aquí Para pregonarte? Si hubiera Respuesta a estas preguntas Sería mentira Esto fue como Nadar en el mar De tu calma Para llegar A la orilla De tu carita morena Que es sinónimo De ternura Y compasión Si sé Que encontré Respuesta A otras preguntas Quien me propuso Ante la hermana mayor Para ocupar Esta tril Sabía lo que hacía Sabía que no diría Que no Que mi corazón Se estremecería Al hablar de este Cristo Y lo haría Con latidos Triunfales Hoy más que nunca Gracias Porque delante De estos paisanos De bien Pude rezarte Y pregonarte Y pude sentirme Más orgulloso Que nunca De que mi madre Me pariera En esta tierra Del santo reino Y en esta bendita Ciudad del santo rostro Me ofreciste A tomar tu cruz Y seguiste Aunque sé Que no soy El mejor De los cilineos Tampoco quiero ser Como la madre De los cilineos Pidiendo un sitio A tu derecha O a tu izquierda Si hoy era Me parte del salario Siendo tu testigo Y habiendo puesto cara Tu mensaje En este pregón Me iré satisfecho Hoy me sentí feliz Hablando de lo que me inspira Y haciéndolo en voz alta Para con esto Mi hermano y hermana Bendito sea Señor de Charcales Reflejo De la humildad De Dios Un Dios Que valora al pequeño No porque tenga Que ser valorado Sino porque es pequeño No te voy a llorar Ni lamentarte Sino decirnos Cuanto de grande Es tu amor Por nosotros Decía San Agustín Que un cristianismo Descrucificado No es cristianismo Y los hombres Signados por la cruz Pertenecen ya A la gran casa Gracias Señor Por darme una lección Magistral Al alejar los tronos De tu reino Y acercarnos A tu cruz Evoquemos al santo De Asís Él nos pedía A todos reparar En el buen pastor Que por salvar A su oveja Soportó la pasión De su cruz Las ovejas del Señor Lo siguieron En la tribulación Y la persecución En el sonrojo Y en el hambre En la enfermedad Y en la tentación Y en todo lo demás Y por ello Recibieron del Señor La vida Sempiterna En una semana Estaremos de romería Iré muy cerquita de ti Perseguiré al futuro Cada año Esperando tu día Pasará el domingo Y lo que mis ojos verán Quedará flotando En el limbo De mi memoria Con la certeza De que mi corazón La dio deprisa Tu imagen Señor De la fuente De la peña Es la certeza Que nos provoca Ese chispazo interior Cuando nos enfrentamos A Dios Cara a cara Acepto Señor Este desafío Que es tu silencio Porque en el mismo Dices todo Sin decir nada Hoy eres víspera De día feliz Y mañana Serán nostalgia Y añoranza Siempre nos quedará Tu mirada Infinita y dulce Brújula Que nos guiará A la arena De tu verdad De tu palabra Y de tu vida Guía a tus anderos Que puedan decir Con orgullo Que fueron tus pies En la romería Hasta que sus caras Te vean en el cielo ¿Por qué te clavaron Las manos Nos ha dado Hombres nuevos? Te quiero con esos dedos De victoria En señal de vencimiento Verte ascender glorioso En busca de los cielos Para sentarte a la derecha Del Padre Que el glorioso Te espera Recuerdo días Recuerdo días de pasado Ya lejano De recuerdo y melancolía De dolores y quebrantes Yo subcaba por mi vida Entre risa y llanto Tú curabas mis heridas Con dulzura y encanto Imagino tu domingo Con celeste, cielo Floridos parques Y clara agua En fuentes naturales Corre la ligera brisa El sueño se hace vida Como un cilio Que se enciende Benditas notas musicales Que te mecen Bajo un palo azul Entre gato Y emocionada sonrisa No te hacen falta Costales Sino gentes Que mudecen Al pasar En tu anda Musitando unas preces Gracias Señor Por haberme permitido Saltarte Seguramente Tu más torpesatador Pero sabes bien Las palabras Que de mi labio Hayan salido Lo hicieron Distadas por el corazón Y por el cariño Con que ha ganado Todo mi ser Ahora te deposito En tu ermita Vamos a por ese Delicioso arroz Caldoso Que se nos enfría Y por esa copa De vino Calivia Quisiera hacerte Una canción Que te hable De mi amor Que te diga Lo que siento Y que por tu mirada Muero yo Quisiera escribirte Mil versos Que llevo en el corazón Son trocitos De vida Para ti Hechos con amor Huyan las flores De colores Apenados Lucas Jaén Gala De romería Sean claveles Jardines Y gardeñas Del color De la pureza Y de la alegría Es domingo De romería Las campanas Replican con fuerza Anuncian tu presencia Jaén se engalana Para tu fiesta Y te muestran En procesión Cada familia Te mira a tu paso En cada puerta En cada balcón En cada calle estrecha Va derramando Tu bendición El hombre Que un día murió Y que fuera resucitado Hoy pasa a tu lado Como padre redentor Dame señor de Charcales Un último lintum Para poder decir Y gritar a los cuatro vientos Viva el señor de Charcales Viva Viva el Cristo del arroz Viva Viva su barrio Y su romero Viva Viva el señor de Charcales Viva Viva Jaén Viva Muchas gracias Viva el señor de Charcales Viva el señor de Charcales La hermana mayor Y la hermana mayor La hermana mayor Adjudicio al peonero anterior Don Juan Carlos Viva el señor de Charcales Gracias También la hermana mayor Hará entrega De las distinciones De este año A los que Por su privilidad A la copradía Son merecedores A continuación Se hará entrega A los pergaminos A las copradas Que han cumplido Veinticinco años En la copradía A don Samuel Maradina Fernández Por sus veinticinco años De fidelidad A esta copradía A don David Gutiérrez La Rosa Por sus veinticinco años De fidelidad A esta copradía No soy David Pero bueno A don Jesús Raúl García Por sus veinticinco años De fidelidad A esta copradía A doña Francisca A doña Francisca García Espinosa Por sus veinticinco años De fidelidad A esta copradía Aplausos Aplausos Ahora la vicepresidenta De la agrupación De costadía Nos va a dirigir Unas palabras Hola, buenos días Hola, buenos días Encantado de estar aquí Querido Raúl Siempre esta algo que me transmite paz Esta paz que necesitamos de estos tiempos Tantos cultos Y ya son muchos años conociéndolo Y es muchísimo mejor que tuyo Pero, bueno Pero siempre Querida Olga Cada vez que te voy conociendo Te admiro más ¿Sabes por qué? Porque eres una persona muy generosa Es una persona Que ayuda mucho a los demás Lo he visto Trabajadora Y Venga contigo de verdad Cada día te voy a gusto Cada día te voy a gusto Porque te veo En todas las maneras que actúas Ese señor le cuesta trabajo subir Y va a explicar cerca Me voy fijando Todos los pequeños detalles De lo que tú eres Desde chica Mi padre me llevaba El cistón arroz Porque mi padre ha sido Muy de jaén Y muy de domería Día sí Y día no Paso Por delante de él Porque me gusta ir Andando hasta los joven wey Y Y mi padre le rezo Para que me ayude Y a mí te va a ayudar Porque eres una mujer valiente Mujeres valientes Y lo presentas Por último no va a ser menos Que mi querido Joaquín Tú Joaquín Desde que te conocí Hace ya también tiempo Has sido una persona Lo que tú me ha ayudado a mí Y lo que ha ayudado a mí También te voy a decir una cosa Ha sido una mañana preciosa Para mí Porque tú no No viene aquí a A leer una pregunta Viene a proclamar Lo que tú eres por dentro Lo has proclamado ¿Me has dado algo? Joaquín Esa voluntad Esa voluntad que tú tienes Por dentro Por ese gran hombre Que era físicamente también Claro Merece la pena Que la gente Acuda a aparecer Merece la pena Que la gente Acuda a ti Porque lo que das tú aquí Es una visión Y sabes que te quiero muchísimo Y hoy ha sido Un día Una mañana Lo que lo pido Pero es preciosa Gracias A los hermanos mayores A los compañeros De De la agrupación Por estar aquí también Acompañándote Todos tenemos Hoy sobre todo Las cosas de mayo Tenemos jaleos Lo que buscamos siempre Busca un Un céntimo Para la Para la Contravia Porque no son Tiempos buenos Para la Contravia Pero Ha sido un placer Estar aquí Con vosotros Muchísimas gracias Y que pasen un día Estudio Gracias Quiero Terminar ¿Cómo empecé? Haciendo alusión A este día tan hermoso Que celebramos De las madres Porque El día de las madres Lo interpretábamos Lo recordábamos Al principio Desde una doble perspectiva En primer lugar Recordábamos A nuestras madres De la tierra Están todavía aquí Nosotros las tenemos ya En el cielo Con el Señor Y Desde ellas También hemos levantado Nuestra mirada Para contemplar A la madre del cielo Esa madre Que nos acompaña Y que De que Nuestras madres De la tierra Han sido Un fiel refiero Pero Hay una tercera madre A la que No queremos olvidar En este día Que es La madre iglesia La madre iglesia Porque la iglesia Es femenina Tiene el rostro De mujer Y Engendra Continuamente El nuevo hijo A través del útero De la madre iglesia Nacimos nosotros A la vida nueva De los hijos de Dios Que Cristo Nos regaló Con su paz Y Desde Yo era muy joven Desde niño Prácticamente Uno de los títulos Más hermosos Con los que me ha gustado Contemplar a la iglesia Ha sido precisamente ese La santa madre iglesia Hoy nosotros A las madres Le hacemos Y le tenemos Algún detalle Uno irá En la forma De una flor De un claver De una rosa Que se regala Con cariño Y que Poco Sirve Para expresar Tanto Como debemos Manifestarlo En otras ocasiones Es una oración Que se dirige Al cielo Pero El mejor regalo De una madre Es siempre Más allá De cualquier Adorno floral El de su hijo Para una madre El regalo Es otro hijo Y Son regalo Y orgullo Como Orgulloso Me siento yo Como miembro De la iglesia Después de haber escuchado Tu hermoso Un pregón Un pregón Marcado Por un verbo Que Una palabra Que te define Muy bien Agil Ha sido Un pregón Agil Ha sido Un pregón Sereno Como lo es Joaquín Y ha sido Un pregón Exacto Con esa exactitud Con esa profundidad Que él da siempre A las palabras Y a las decisiones A los consejos Que él da Pero A esas tres notas Yo le añadiría Una última A la que A mí al menos No me tiene tan acostumbrado Que es que Nos ha abierto El corazón Para reflejar Esa ternura Que lleva en él Y que quizás Pues La vorágine Del día a día Uno no puede Tanto Comunicar La ternura Con la que ha hablado Del Señor Con la que ha hablado De su carita morena O Del amor Que siente Hacia Cristo Y hacia la iglesia Ha sido para nosotros Un movimiento También del corazón En el que nos ha impidado A poner esa misma ternura Amar al Señor No con la mente Sino con lo que el Señor Quiere que llamemos Que es con el corazón Agradezco mucho Y me siento orgulloso También de la labor Que está realizando La gofranía Del Santísimo Cristo De Chascar A Olga Su presidencia A la cabeza Junto a toda Su junta directiva Y Animaros a seguir Trabajando Con esa ilusión Que son Muy buenas Agradezco Que lo estáis haciendo Vienen ahora Los días mayores Pero Es una labor Que estáis haciendo ahí Constantemente Con esfuerzo Con mucho sacrificio Y como decía Joaquín Pues faltando Siempre manos Porque todas las manos Son necesarias Y desde aquí Animamos A que sigamos haciendo Y construyendo Una cofradía Que sea Trabajo De familia Como le gusta a las madres Trabajo Conjunto De todo Y Junto a eso Pues Recordar también Que El orgullo De nuestra madre iglesia Somos también Cada uno de nosotros Por eso Después del Preguntes Joaquín Ojalá No llevemos Un poquito más Del Señor En nuestro corazón ¿Sabes lo que se me ocurre? Que La propia ermita Pero especialmente La imagen Del Cristo de Chalcales Es chiquita Es pequeñita Quizás sea toda Una imagen Y un símbolo De que el Señor Se hizo Siendo grande Se hizo chico Para poder entrar En nuestro corazón Y que ahí No lo llevemos Ese será sin duda El mejor regalo Que le podamos hacer A nuestra madre iglesia Y a nuestra madre del cielo La Virgen María En este día Que como ella Dejemos que La cruz de Cristo Vaya impresa En nuestro corazón Esa cruz Que un día Aquel humilde campesino Descubrió Y dejó impresa En aquella cruz Que nosotros Veneramos Que nuestro corazón Vibre Que nos emocionemos Que preparemos Nuestras mejores alas Y sobre todo Nuestro corazón Para caminar El próximo domingo Junto al Santísimo Cristo De Chalcales Para festejarlo Para celebrarlo Para comernos Para comernos un arroz El arroz Desde su ermita Hacia la parroquia Un traslado Un traslado que es extraño Viva 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 el Cristo del arroz Viva 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 el supromero Viva Viva el supromero Viva el supromero Por último Por último Para finalizar el acto de este pregón Vamos a disfrutar de la presión del coro jacaranda Viva el supromero Anoche yo estuve Soñando contigo Y yo chiquitito Quiero ser tu amigo Y por eso quiero Que me aconseje Que me quede tu aliento Que por mi me lleve Anoche yo estuve También en tus sueños Soy yo que viví, cuando hay tu reino, y por eso quiero, quiero seguir soñando, y no abrimos ojos, aunque estés en el tiempo. Quiero volver a soñar, que más vale nuestro sueño, quiero volver a vivir, en estos felices momentos, yo quiero estar junto a ti, en el río de los cascales, y así volver a disfrutar, dejaré mis bolivares, quiero volver a soñar. Un momento bonito, como tiene la vida, quiero estar contigo, quiero hacer tan deprisa, dentro de mi tierra, que cosa tan linda, canta de una letra, vaya maravilla, parece mentira, ya que estamos hoy, que siga la fiesta, Bueno, yo no me morí, que la cosa muera, que muy poquito, voy a disfrutar de vivir, aunque sea un ratito. Quiero volver a soñar, que más vale nuestro sueño, quiero volver a vivir, en estos felices momentos, yo quiero estar junto a ti. Quiero volver a soñar, que más vale nuestro sueño, quiero volver a soñar. Como soy romero, como soy romero, voy a estar dormida, yo ando por la sierra, y son mi maridita, porque siempre veo, hay una humanidad. Cuando estás delante, me dudas si eres yo, si yo aquí me pido, se me vaya el cuerpo, y sin duda luna, es el más grande, para estar contigo, con los sentimientos. Quiero volver a soñar, quiero hablar de nuestros sueños, quiero volver a vivir, estos felices momentos, yo quiero estar junto a ti, un grito de los chancales, que así poder disfrutar, el baile y solidades, quiero volver a soñar. Esa canción es un arreglo para el Cristo del Arroz, que lo han hecho Mariano y su mujer en Canis, antes de ayer. Bueno, vamos a hacer una sesana de piezas de peregrino, haremos el himno del Cristo, y nos han dicho que si podíamos tocar el himno Gen, pues vamos a intentarlo. Igual, hoy será, pero vamos a intentar. ¡No, hoy será, pero vamos a intentar. ¡Ve instead, be, jedna, peregrino que ya suelta la campana! ¡Ve instead, be, jedna, peregrino que ya suelta la campana! que ya suena la campaña, que ya suena la campaña, que ya suena la campaña, que te esperan un camino sentero de la esperanza, que te esperan un camino sentero de la esperanza. ¡Despiérdate, despiérdate peregrino, despiérdate, despiérdate, que te esperan un beso para que le recerque! ¡Despiérdate peregrino, que están sonando como el deje! ¡Despiérdate peregrino, que están sonando como el deje! ¡Despiérdate peregrino, que están sonando como el deje! que ya se va en la carrera por los caminos de siempre despiértate, despiértate, perentino, despiértate, despiértate que te da nuestro Cristo pa' que eres de confés despiértate, perentino, que ya suenan los tambores 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Deja él, abre sus brazos de mujer. El día de luz que tienes cuando brillas, el corazón y el sol prendido a sus pastillas. Soy de la naturaleza y al despertar un día, soy de otra vez de amor, al sol de Andalucía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!